Los que llevéis ya unos cuantos de meses por el canal sabréis que hace 7-8 meses por ahí subí un vídeo de cómo ganar dinero dibujando con Society6 y en ese vídeo di básicamente la información más simple sobre cómo subí tus diseños y demás y empecé a monetizar tu arte a través de páginas como esta, como Redbubble y en plan de este tipo así. Y en este vídeo lo que voy a hacer básicamente va a ser ampliar esa información para que lo tengáis un montón más claro y además os voy a decir una forma de ganar un poco más de dinero llevándote una pequeña comisión porque en el vídeo que hice la otra vez no lo sabía esta información y entonces ahora voy a juntarla toda ya que tengo más experiencia y os lo voy a dar más claro para que lo sepáis mucho mejor. Y aparte de esto y que es lo principal del vídeo os voy a enseñar cuánto he ganado yo a lo largo de 6-7 meses con el Society6 para que veáis si es rentable realmente dibujar para esta plataforma o no. Y bueno ya que habéis entendido básicamente de lo que va a tratar el vídeo voy ya y me calla y vámonos para dentro. Bueno obviamente si quieres empezar a vender en Society6 obviamente tiene que estar registrado y es muy fácil solamente te vas obviamente a Society6, lo abro en incógnito porque ya tengo la cuenta registrada en la otra cuenta y te vas a esta parte de aquí que le tienes que dar a Sign Up. Y aquí en Sign Up vais a ver que tenéis dos opciones para elegir y uno es Discover Art y otro Upload Art. Entonces en Discover vais a tener la opción de ver el arte y demás como si fuerais un simple comprador pero tenéis que ir a la parte de Upload porque tenéis que registraros para poder vender y ahí crea el usuario y registraros básicamente y ya os registráis. Y bueno ya una vez te has registrado y demás pues accedes a tu cuenta de Society6 y te vas a tu perfil que por ejemplo yo estoy aquí en el mío y bueno hasta aquí ya lo personalizáis como queráis podéis cambiar el icono, podéis cambiar el banner, la biografía y aquí estarían los productos que estarían con vuestros diseños básicamente una vez que subáis los diseños. Y antes de empezar a subir los diseños tenéis que saber que tenéis que vincular la cuenta de Society6 con vuestra cuenta bancaria o con vuestra cuenta de Paypal y os van a cobrar un dólar de comisión a cambio de vincular vuestra cuenta con la página. Y bueno una vez estáis registrados ya y tenéis la cuenta activada con el banco y demás y todo el rollo ¡Me cago en tu p***! Y bueno una vez te registres y actives la cuenta del banco y demás y lo tengas todo preparado pues nos vamos a lo que es vender un producto y empezar a vender tu diseño. Y para empezar lo que tenéis que hacer es irte a esta pestaña de aquí que pone Sell, que es vender obviamente y aquí te abre esta pestaña que te va a dar opción de empezar a subir tu diseño. Y ahora aquí coges y le das aquí o le das aquí en buscar, es lo mismo básicamente. Y os vais al diseño que sea, por ejemplo este ¿vale? que es un ejemplo. Y aquí vais a tener una pestaña que os va a decir que si tenéis los derechos de la imagen y demás y como yo lo tengo pues le doy a que sí y le damos a siguiente. Y bueno lo malo que tiene esta página es que el subir las imágenes es súper lento tío y tarda un huevo por muy poco que pese a la imagen tarda un montón. Y bueno aquí en el título pues obviamente le ponéis el título como se llame el dibujo pero yo aquí le voy a poner mi prima mismo. Y aquí ponéis las categorías que queráis pues ponéis dibujo, digital, photoshop, digital, painting, lo que sea ¿vale? Ponéis aquí todo lo que queráis y una vez ya tengáis la imagen subida que por cierto os sugiero que la subáis con una resolución bastante alta. Por ejemplo este que he cogido yo concretamente no tiene las dimensiones a gustar es simplemente un ejemplo para que veáis cómo se sube un diseño pero el tamaño ideal para las imágenes cuadradas sería sobre 9000 por 9000 píxeles y para las imágenes que son un poquito más horizontales o verticales yo le pongo un 9000 por 7000. Y ya después hay algunos diseños específicos que os van a pedir un patrón concreto pero la misma página os proporciona el tamaño y os proporciona una plantilla o sea que no hay ningún problema. Una vez que tenemos esto y le escribí aquí pues ponéis mi prima... Es que me ha petado tío, no lo entiendo. Bueno, mi prima es muy buena gente. Continuar. Pues aquí os van a salir las distintas cosas en que se puede poner vuestro diseño y hay tres de ellas en las que vais a poder elegir el beneficio que queréis llevaros que son la parte de los prints en la que podéis elegir el margen de beneficio que tenéis con este artículo porque por ejemplo con este Society lo vende por un precio en concreto pues ya hay un precio establecido de fábrica de que te vas a llevar tú de comisión pero en los que tengan este símbolo de aquí podéis elegir el margen de beneficio que os queréis llevar. Por ejemplo, Society lo va a vender por 18,99 pues tú con el margen de beneficio de un dólar el precio va a subir hasta 19,99 pero tú puedes elegir el margen de beneficio que a ti te guste, ¿vale? Tú puedes ponerle el precio que gusta como si le quieres poner 58.000... Hombre, tanto no creo. Pero si queréis poner un montón de dinero ahí pues el precio total va a ser 61.000 Obviamente nadie te lo va a comprar por ese precio porque es súper caro. Pero la idea está en buscar un margen de beneficio que sea razonable tanto como para la página como para ti. Entonces tenéis que jugar con esto ya que son las tres únicas opciones que nos da ahora mismo la página para elegir el margen de beneficio que queremos llevarnos. Total, esto lo editáis como queráis y le das a Save y ya está. Y bueno, lo único que tenéis que hacer aparte de esto es que en las marcas que se pueda activar vuestro diseño os va a poner Off y nada más que tenéis que darle a On y ya está. Lo vais activando poquito a poco y lo vais poniendo en los diseños que os gustaría que pusierais. En este, por ejemplo, no sale porque no tiene el formato correcto, no tiene el mismo tamaño que necesita este objeto en concreto. Pero tú le das aquí y te va a decir las medidas que le tienes que poner al archivo. Y bueno, una vez ya habéis activado los diseños que queráis y habéis configurado los tamaños como queréis vosotros que se vea el diseño, nada más que tenéis que darle a Publish y ya estaría. Y bueno, después otra forma de ganar dinero con Society6 aparte de estos diseños sería ser un afiliado de Society6. Y esto se hace, si te vas a la página, te vas a la parte de abajo y vas a poder ver que aquí en Help hay una pestaña que se llama Affiliate Program. Y bueno, ser afiliado a esta página lo que nos permite básicamente es que vas a tener la opción de copiar la clave de un producto en concreto de cualquiera de la tienda y esta clave la puedes compartir en el Facebook, en Instagram, en cualquier red social o donde quieras. Se la puedes compartir por WhatsApp a un amigo tuyo. Y esta persona si entra por este enlace, básicamente va a tener una cookie de tu perfil y entonces al comprar desde esta cookie te va a dar un 10% de beneficio de la compra total de este producto ya que la compra ha sido gracias a ti. Entonces nos vamos a esta pestaña de aquí y le das a Aplinao. Y aquí si tu cuenta cumple los requisitos y demás, pues te pondrá esto de aquí de que ya eres un miembro de esto o te mandarán un correo. Y bueno, ahora imagínate que llevas ya un tiempo aquí registrado y subiendo tu diseño y demás y no sabes si la gente está comprando ni cómo tienen los beneficios ni nada. Pues entonces te vas a esta parte de aquí, al iconito este de aquí y te vas a la parte de Earnings. Oh, Earnings, no sé cómo se dice bien. Total, tú entras aquí y aquí te va a poner la cuenta y los detalles de la cuenta. Y entonces aquí te va a poner dos pestañas diferentes. Si alguien ha comprado uno de tus productos pero todavía no está pagado en plan de que a lo mejor añadió en la cesta y está en proceso de comprarlo y demás y va a comprarlo o quizás el pago todavía no lo ha llegado a Society6 pues te va a poner Pending. Y bueno, ahora por ejemplo, esta es la cantidad de productos que hay pendientes de pago y esta es la cantidad que valen estos productos y la cantidad que te debe pagar la página cuando lo pague el cliente. Y después hay otra pestaña que es Paid, que ya es pagado y esta es la cantidad de productos que ya están pagados, que ya te han pagado a ti la página y esta es la cantidad total que me ha pagado a mí Society6 desde que tengo la cuenta. Y tenéis que saber que los productos os los van a pagar al mes siguiente de que Society6 haya cobrado. Pero este pago muchas veces en vez de retrasarse un mes se retrasa dos. Y este por ejemplo de 33,90 es realmente de diciembre, aunque aquí ponga febrero. Y bueno, básicamente esto es lo que he ganado en 6-7 meses con Society6 y la verdad es que para hacer un trabajo de tantos meses es muy poco pero la conclusión sería que a mí realmente sí me merece la pena trabajar para esta página porque realmente no trabajo específicamente para esta página simplemente son diseños que quizás hago como práctica o los destino a otra cosa diferente y en esta página simplemente lo subo como un dinero extra que te encuentras a finales de mes porque realmente lo subo aquí y mi esperanza no es que se vaya a vender simplemente hay diseños que triunfan más que otros y diseños que te van a dar más dinero que otros y no te garantiza que un diseño vaya a generarte ingresos pero es que es un dibujo que quizás lo habrías hecho para dejarlo en el olvido ahí en tu Facebook y en vez de dejarlo ahí simplemente pues lo puedes subir aquí totalmente gratis a cambio de solamente un dólar de la confirmación de el PayPal y te van a dar dinero por nada porque es que tú nada más que tienes que hacer el trabajo y subirlo aquí y ellos se van a encargar de enviarlo, de empaquetarlo, de contactar con el cliente de contactar con la empresa de envío, de empaquetarlo y de hacerlo todo y tú solamente tienes que darles el diseño y obviamente la página se lleva muchísimo más beneficio que tú de aquí a Pekín pero es que tú no haces ningún trámite con lo que sería de envíos y todo el rollo entonces la página se lleva un porcentaje que no creo yo que sea totalmente justo para los artistas pero sí que es un porcentaje medianamente justificado ya que tiene un trabajo detrás y bastante dinero en empresas de mensajería y de producción de los materiales y demás y bueno básicamente este sería el vídeo con la información actualizada y creo que mejor compactada que en el vídeo anterior y espero que os haya gustado y que os haya ayudado para empezar a monetizar vuestro trabajo y con un esfuerzo que realmente es mínimo y bueno me gustaría que os quedara ahí un momentito en el vídeo que os quería comentar un par de cosas y la primera es que me he vuelto a abrir el Patreon y el Patreon va a ser básicamente una serie de recompensas para la gente que decida apoyarme económicamente sin ninguna obligación de ningún tipo es para la gente que pueda permitírselo y quiera hacerlo por voluntad propia y bueno vais a tener una recompensa diferente respecto a la cantidad con la que decidáis apoyarme mediante este Patreon vais a tener acceso a imágenes en alta resolución que podréis imprimir de ilustraciones exclusivas mías y también tenéis acceso a el proceso del vídeo, imágenes del proceso, cosas adelantadas de las ilustraciones y detalles que no publico normalmente en otras redes sociales y bueno para enteraros de cómo funcionan básicamente estas recompensas voy a dejar el link en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis apoyarme económicamente que ya digo que no es ninguna obligación es simplemente una manera de monetizar mi trabajo ya que me requiere un montón de esfuerzo y lo voy a dejar para la gente que decida por voluntad propia apoyarme y no es ninguna obligación y de hecho si estás en una mala situación económica o prefieres destinar ese dinero a un material de dibujo que necesites o cualquier cosa más útil pues prefiero que lo gastes en eso y bueno otra cosa que quería comentar es que ahora estoy empezando en la plataforma de Twitch que voy a empezar a hacer una serie de directos a la semana dibujando y este dibujo por ejemplo es el que hice ayer en directo probando la plataforma y esta noche voy a seguir con este dibujo en directo así que si quieres pásate un rato y echamos un rato de chala tranquilamente por Twitch solo tienes que pasarte por el enlace de abajo y darle a seguir para que te notifique cuando empieces directo y ya está están todos los enlaces en la descripción sobre las páginas que hablo en este vídeo y muchísimas gracias por aguantarme, por soportar mi spam terrible y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo muchas gracias, hasta luego Chau! 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 Chau!